Chicos, a todos ustedes, buenos días. Un gusto saludarlos el día de hoy. Bienvenidos a esta tutoría virtual para el curso 10.02 para el área de matemáticas. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada con el objetivo que ustedes tengan todo este material dentro de su archivo académico. Ustedes lo pueden encontrar directamente en la plataforma Teams en Archivos. Cuando están en la sala general, en la parte superior dice Archivos. Ahí pueden encontrar estas presentaciones como material y también pueden encontrar en la carpeta que dice Recording las grabaciones. Sin embargo, ya luego del mediodía estaré también compartiendo esta información, tanto el link de grabación como la presentación en el aula virtual matemática ms.milaulas.com para que también tengan su material y allí está todo lo relacionado con el área de matemáticas. Entonces, chicos, el día de hoy, por favor, les agradezco. Sé que son muy participativos, sé que son muy viciosos. Sin embargo, el día de hoy una invitación un poco más especial, dado que nuestra clase va a tener dos partes. La primera, una parte acerca de la cátedra de valores y la segunda, vamos a ver alguna dinámica muy particular con relación a una práctica que vamos a hacer en una plataforma que se llama CAHOOT para un repaso en todo lo relacionado con ángulos y radiales, que fue nuestra sesión anterior y que la idea era continuar repasando, practicando y profundizando. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué cátedra de valores el día de hoy, verdad? Pues, sencillamente, chicos, porque los profesores de matemáticas hacemos parte de esa cátedra o el proyecto de valores y la responsabilidad es que efectivamente nosotros vamos a realizar en cada una de nuestras clases, en los cursos que nos corresponden durante esta semana, que va del 8 al 12 de marzo, esta guía o esta propuesta de valores que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, la invitación abierta, chicos, para que, por favor, para que podamos gestionar de la siguiente manera. Entonces, hay dos actividades propuestas, son dos dinámicas. La idea es que podamos hacerlo por medio del chat, la primera dinámica. Entonces, van a ver, va a haber un video, posterior al video van a ver una serie de preguntas y la idea, chicos, es que ustedes puedan participar en el chat. Sé que hay algunas personas que tienen inconvenientes con su correo institucional, por lo cual, pues, están como invitados y desde esa perspectiva, pues, les va a ser un poquito complicado, puesto que Teams, por seguridad, si no está con el correo institucional, pues, obviamente no va a poder acceder a este tipo de herramientas. Entonces, la invitación para que puedan hacerlo por medio de la participación directa con su micrófono en el momento en que, obviamente, sea posible, ¿vale? La idea es que todos puedan participar, que podamos, entre todos, buscar, pues, alternativas de solución, que si hay algún estudiante que, de pronto, pues, reitero, como lo dije hace un momentito, tenga dificultades con su chat porque está como invitado, entonces, bueno, miremos sus amigos, sus compañeros más cercanos para que le puedan compartir el material por otro medio, ¿sí? La idea es buscar soluciones porque, pues, nos interesa muchísimo que todos puedan participar, ¿listo? Entonces, la idea es eso, indispensablemente. Luisa Fernanda me está pidiendo un favor en este momento, pero Luisa, en este momento ya estoy en clase, con muchísimo gusto, claro que sí. Al finalizar la tutoría, pues, te agradezco que me facilites el correo de la persona que se necesita, que, pues, se incluya dentro del grupo y con el mayor de los gustos, por supuesto que sí, lo estaré haciendo. Entonces, chicos, en la sesión es esa la segunda parte. Vamos a trabajar ya en una plataforma que se llama Mentimeter. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y, pues, la idea es que todos puedan participar, chicos. Nuevamente, reitero, sea de pronto que habrá alguna dificultad que ver. Bueno, pero la idea acá, ¿cuál es? Que podamos realizar entre todos una red de apoyo, ¿sí? Entonces, vuelvo y reitero que si X estudiante tiene dificultad con el correo, tiene dificultad con X situación, pues, podamos ayudarle, ¿sí? Entonces, mira, de pronto tengo contigo comunicación por WhatsApp, por Messenger. Bueno, entonces, te envío, te comparto, ¿cierto? La idea es que sí, por favor, me pueden colaborar para que entre todos podamos realizar la actividad de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, chicos, bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a dar inicio a nuestra presentación hoy con nuestra primera parte, Cátedra de Valores. Los objetivos, fomentar la práctica de valores morales y elevar la autoestima personal de los alumnos, valorar la importancia que significa para la persona la práctica y vivencia de los valores humanos. Eso es lo que efectivamente se pretende con este tipo de actividades dentro de otros objetivos que, bueno, invitamos a que cada uno de ustedes nos puedan ayudar a reflexionar al respecto. Esa es la intención, ¿bueno? Ok, chicos, bien, vamos entonces a continuar. A nivel de introducción, recuerden que siempre les dejo una interrogante, una pregunta para que cada uno de ustedes pueda reflexionar durante y ya al finalizar de nuestra sesión y efectivamente pueda retroalimentarse, ¿vale? En este caso, en esta oportunidad, el interrogante es ¿qué son los valores? Vamos a mirar entonces. La primera actividad, chicos, es la propuesta hacer una lluvia de ideas sobre las preguntas. Entonces, antes de ver el video, queremos, chicos, conocer un poquito acerca de esos conocimientos previos. Sé que, obviamente, en casa, ustedes les han enseñado indudablemente, sin duda, ¿cierto? Sabemos que ha sido así. Les han enseñado múltiples valores. Ustedes tienen vivencia de valores. Les quisiéramos entonces, antes de ver el videíto y antes de que hiciéramos una lluvia de ideas, una plenaria y un conversatorio, conocer un poquito acerca de ese conocimiento previo que ustedes tienen. Entonces, invitación, chicos, para que en el chat nos puedan compartir las respuestas a primer interrogante, ¿qué entiende por valores? Entonces, chicos, la invitación, si son tan gentiles, para que en el chat nos puedan compartir esa respuesta, ¿verdad? ¿Qué entiende por valores? Entonces, también la persona que quiera participar, la persona que de pronto diga, no, yo quiero hacer uso de la herramienta de la plataforma Teams, levanto la manito, espero el turno que me corresponda, porque la idea es que todos podamos escucharnos y no todos hablar al mismo tiempo, sino que de una manera muy organizada podamos, obviamente, participar, escucharnos y escuchar a los demás. Entonces, la idea es que podamos levantar la manito y, bueno, con mucho orden y mucho respeto poder participar, ¿vale, chicos? Entonces, bueno, bienvenidos a esta actividad dinámica acerca de valores. Entonces, la primera pregunta, ¿qué entiende por valores, chicos? Invitación para que nos puedan compartir al respecto. Díganse a por chat o haciendo uso de su micrófono, ¿vale? Díganse a por chat o haciendo uso de su micrófono. Gracias. Gracias. Bien, chicos, por favor, la invitación está abierta. Si son tan gentiles, la idea es participar. Todos los cursos lo han hecho. El día de ayer estuvimos trabajando con los cursos 10.1, 10.4, con los pequeños. Estuvimos con 704. También estuvimos con 703, donde la participación fue muy, muy activa y muy notoria. Entonces, por favor, chicos, la invitación para que 10.02 también pueda participar. Muchas gracias. Gracias. Vale, chicos, muchísimas gracias. Vemos acá en el chat. Los invito también a seguir las interesantes respuestas. Vemos aquí en Esteban. Los valores son principios por los cuales las personas o una sociedad en específico nos regimos. Muchísimas gracias, Kevin. Tenemos de igual manera a Ana María. Valor es una cualidad o una virtud de una persona. Vale, entonces, chicos, por favor, muy bien. Muchísimas gracias a Kevin, a Ana María, que ya han aperturado este conversatorio para que, obviamente, los demás puedan participar, chicos. Entonces, nuevamente, si de pronto no lo queremos hacer por medio de nuestra intervención y el micrófono, no se preocupen. Entonces, podemos hacerlo por medio del chat. Si de pronto, como les comentaba hace un ratito, estamos como invitados y no tenemos acceso a nuestro chat, pues, si son tan gentiles, pedirle el favor a un compañerito que también nos pueda hacer la participación, ¿vale? En el chat y que escriba de parte de quien. No hay ningún problema al respecto. Bueno, la idea es tratar de hacer redes de apoyo y que todos puedan participar. Vemos también acá en el chat a la opinión de Héctor Daniel. Nos dice que es una cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Muchísimas gracias, Héctor. Por supuesto que sí. ¿Qué otra opinión tienen, chicos? Por favor, la invitación muy atenta, muy amable, para que entre todos podamos realizar la actividad de la mejor manera posible y podamos compartir conocimientos, saberes, experiencias. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, acá Jason, muchísimas gracias. Vamos a mirar también de igual manera. Nos comenta, los valores son principios que nos han inculcado en el hogar, como el respeto, etcétera, y también es como aquello que nos caracteriza como personas. Por supuesto que sí, Jason, muchísimas gracias. Indudablemente así es. También nos participa Carlos David. Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona. Por supuesto que sí, chicos. Muchísimas gracias por tan interesantes contribuciones, aportes. Vamos con nuestro siguiente interrogante. ¿Qué entendemos, verdad? ¿Qué opinión tenemos acerca de los valores humanos? Por favor, chicos, cordialmente invitados para que, por el medio que sea de su preferencia o al que tengan acceso en este momento, puedan participar. Bueno. Bueno. Gracias. Bien, chicos, vamos acá, entonces a compartir. Carlos David nos dice que los valores definen los pensamientos de las personas y la manera como estos desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. Carlos, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad que parte del Comité de Valores, muy amable por tu contribución y efectivamente por esos valiosos aportes que nos edifican, ¿no? A todas las personas y nos permiten reflexionar al respecto también. Gracias a aquellas personas que nos han contribuido. Jason, muy gentil. Héctor, Luisa Fernanda, Ana María, ¿cierto? Ok. A Kevin, de verdad que muy gentiles por participar. Vamos a ver a partir de este momento un video, permítanme, ya regreso en un momentito para que podamos verificar algunas preguntas, ¿vale? Las preguntitas que tenemos a continuación para que ustedes de pronto lo tengan presente y podamos centrarnos un poquito más en el video, ¿sí? Y obviamente en todo el conocimiento que ustedes tienen, en la experiencia que tienen al respecto, ¿no? Entonces sería, ¿para qué son los valores? ¿Cómo podemos clasificar los valores? ¿En qué te basas para tomar decisiones? ¿Y cómo evalúas la decisión final de Carlos? Estas son las preguntitas, chicos, que vamos obviamente a debatir. Vamos ahorita a centrarnos una vez finalicemos el video. Entonces, permítanme, chicos, voy a dejar de presentar. Vamos a ver el video de manera directa para efectivamente garantizar la calidad de la reproducción y efectivamente de la grabación para todos los chicos y las chicas. Los valores son principios que orientan nuestro comportamiento para guiar nuestro desarrollo en una sociedad o una organización. Los valores son todas las creencias culturales que tenemos para defender y crecer con dignidad. Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos personales o colectivos. Reflejan nuestro interés, sentimientos y convicciones más importantes. Los valores son de diferentes tipos, personales, familiares, socioculturales, materiales, espirituales y morales. Al llegar a una organización con valores ya definidos, de manera implícita los asumimos, los aceptamos y los ponemos en práctica. Los miembros de la organización esperan que así sea. Los valores valen por sí mismos. Son importantes por su significado y por lo que representan. Los valores son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. Cuando decides que algo es importante para ti, tomas una decisión de valor. Él es Carlos. Se ha dado cuenta que a una señora se le cayó la billetera al bajarse del autobús. Como Carlos, decidimos entre lo que nos gusta y lo que no, lo que es correcto e incorrecto, o lo que haríamos o no. Tuvo que tomar una decisión de valor. Uy, hay mucha plata dentro de esta billetera. Me alcanza para pagar mi matrícula. ¿Sería tan fácil quedarme con la plata? Tuvo que escoger qué era más importante para él. La honestidad o la deshonestidad al tomar algo que necesitaba pero que no era de él. Los valores son las cosas que están dentro de ti, como tus pensamientos y sentimientos. Son las ideas y las cosas que son importantes para ti. Son las madres son las cosas que son las que no, lo que no estás haciendo. Son las минутas para ti. Cuéntanos, ustedes la que no, lo que has en жить وت en distancing. Son las cosas que nos animar., ¿verdad? Son las cosas que te buscaras en mi tiendas. Bien, chicos, ya habiendo compartido el video, la invitación para que de igual manera podamos, por medio del chat, continuar obviamente con el debate, y continuar compartiendo ideas, experiencias, conocimientos, o si desean hacer uso de su micrófono a nivel de conversatorio. Entonces, chicos, ¿para qué son los valores? ¿No es de mejor persona? Yo podría decir que los valores de una persona son como una forma de expresarse de cierta forma, de ciertos ángulos, ¿no? ¿Es como buena, digamos, por decirlo así, o tiene malas intenciones en ciertos hechos? Gabriela, muchísimas gracias por tu aporte, claro que sí, muy, muy importante. ¿Qué otro chico, qué otra chica nos quiere participar? ¿Su pensamiento, su sentimiento, por favor? ¿Su idea, su opinión? Pues bienvenida sea. Muy amable, Gabriela, qué bien que hayas aperturado el conversatorio, muy interesante. ¿Qué otra persona, por favor? Bienvenida sea por chat, si de pronto no lo prefieren, entonces, bueno, vamos a ser como Gabriela, que de una manera muy, muy autónoma, pues, decidió participar, y bueno, excelente, muy interesante. ¿Qué otra personita, por favor? Vamos con la siguiente pregunta, entonces, chicos, porque, bueno, no sé qué sucede con 10.02 hoy, porque, pues, hace ocho días, la verdad, la participación fue grandiosa, bueno, no sé de pronto qué estará sucediendo. Vamos con la siguiente, ¿cómo podemos clasificar los valores? Vamos a ver acá, discúlpeme, en el chat, acá está Diego Andrés, nos dice, los valores sirven para aplicarlos en cada una de nuestras vidas, con el fin de tomar decisiones que resulten para el beneficio propio, o pensando también en quién puede salir perjudicado, wow, qué interesante, muy bien, Diego Andrés. Qué importante que cites el pensamiento acerca del otro, ¿no? Porque muchas veces, bueno, en ocasiones podemos llegar a ser un poco egoístas en el momento de tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, qué importante pensar también en los demás, ¿cierto? Y pensar efectivamente en el beneficio o en las consecuencias de nuestros actos. Muy bien, Diego Andrés, muchísimas gracias. Vamos a ver, Miguel Ángel también nos está contribuyendo, nos dice que nos ayudan a decidir sobre lo que consideramos que está bien o mal para nosotros mismos. Wow, qué interesante, Miguel, claro que sí. Qué importante, ¿cierto? Que podamos nosotros determinar efectivamente lo que está bien o lo que no está, ¿verdad? Claro que sí, es eso que también se puede llegar a llamar en un momento la ética, ¿no? Muy amables, chicos, súper. Bien, vamos con la siguiente preguntita para, de pronto, darle oportunidad también a otras personitas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos clasificar los valores? Vimos hace un ratito en el video, ¿verdad? Algunas posibilidades y si conocemos otras, pues, maravilloso que también las podamos compartir, para que también podamos aprender un poquito más, para que entre todos podamos afianzar nuestros valores, para que podamos ponerlos en práctica. Héctor nos dice, en grandes categorías como naturales, económicos, políticos, sociales, éticos, morales y estéticos. Héctor, muchas gracias. Vemos, efectivamente, ya una clasificación muchísimo más consolidada que Héctor nos ha querido compartir el día de hoy. Súper, excelente. Gabriela nos comenta que, de cierta forma, como buenos o malos, o tal vez la forma ética y moral. Claro que sí, por supuesto. Vamos, entonces, con nuestra siguiente pregunta, chicos. ¿En qué te basas para tomar decisiones, cierto? ¿En qué nos basamos, chicos, para tomar decisiones? ¿Será que algunas veces tomamos decisiones de manera impulsiva o al contrario? ¿Será que analizamos, comprendemos, verificamos ciertos aspectos y luego lo hacemos? ¿Cómo será que lo hacemos, chicos? Esta Ana, en chat, nos dice en las amplias consecuencias. Uy, qué importante, Ana. Claro que sí. Es súper importante, ¿verdad, chicos, que podamos analizar, pues, esas consecuencias que pueden traer consigo esas tomas de decisiones, ¿verdad? Y no solamente para nosotros, sino como lo citaban hace un ratito algunos chicos, esas consecuencias o beneficios, ¿cierto? Para algunas personas también que están relacionadas, porque muchas veces, bueno, como que no tenemos en cuenta algunos aspectos y miramos, nos enfocamos en nuestra propia decisión. Pero, bueno, qué importante tener en cuenta lo que ustedes nos están compartiendo, chicos. Pensar en la otra persona o en las otras personas, pensar en su beneficio, pensar en las consecuencias, pensar en lo que puede ser bueno o malo. Bueno, excelente. Vamos a mirar, chicos, cómo evalúas la decisión final de Carlos. ¿Qué opinan al respecto, chicos? ¿Carlos tomó una buena decisión o quizás lo hubieran hecho de manera diferente? Bueno, ¿qué opinamos al respecto? Héctor nos dice muy asertiva, ya que nos ayuda a concientizar a las personas que ven lo que hizo Carlos. Por supuesto, Héctor. Esa palabra me parece maravillosa, asertiva, ¿cierto? Muy, muy asertiva, muy acertada, correcta la decisión de Héctor, ¿cierto? Nos dice Héctor, claro que sí, profe. Veo que efectivamente Carlos, pues, hizo un acto que es importante y que considero que fue una buena decisión, ¿verdad? Asertiva. Muy excelente, Héctor, te felicito. Qué palabra tan ecuánime, de verdad, qué invitación, porque algunas veces uno dice, bueno, la decisión fue correcta, no, asertiva, qué maravilla. O cuando dice uno, bueno, mi comunicación fue buena, no, lo importante es tener una comunicación asertiva, ¿no? Qué interesante para que chicos podamos ahondar un poquito en el tema. Bien, no sé qué otra personita, qué niña, qué niño, de pronto nos quiera, pues, dar su opinión al respecto. Acá estamos viendo unas opiniones súper interesantes y que efectivamente nos permite concientizarnos, nos permite reflexionar, nos permite explorar también en nuestro interior y, bueno, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Bien, acá nos comenta Gabriela, hizo lo que verdaderamente era bueno y que muchas personas no hubieran hecho. Ay, Gabriela, sí, 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 muchísimas gracias, Gabriela, por supuesto que sí. Y, bueno, esperemos que esto se verba, como bien lo citaba Héctor, de ejemplo, ¿no?, para que podamos actuar siempre, razonar de la mejor manera, en forma asertiva y, bueno, beneficiar a otras personas. Bueno, muy bien, chicos, muchísimas gracias por esta participación. Invitación a aquellas personas que de pronto aún no lo han hecho, bueno, para que se animen y lo puedan hacer. Bueno, listo, chicos, vamos a mirar una segunda partecita. Bien, esperemos un momentico que Paula nos está comentando, estaban apenas ahí redactando, ¿cierto?, su participación. Paula Valentina nos dice, la acción de Carlos fue buena, teniendo en cuenta que hoy en día encontrar a una persona así con valores es complicado. Ay, Paula, sí, qué lamentable, pero bueno. La idea, chicos, es que ya estas generaciones que efectivamente se están formando como la de ustedes, pues obviamente sabemos que en casita les han inculcado muchos valores, que ustedes son chicos, chicas muy conscientes y que, bueno, van a aportar a esta sociedad para que mejore, para que efectivamente, pues todos seamos mejores seres humanos entre todos. Bien, Diego también nos comparte que fue una decisión correcta, ya que a partir de su solidaridad, Carlos llevó a cabo un acto honrado. Uy, qué importante. Entonces, acá ya Diego nos habla específicamente de uno de sus valores, ¿verdad?, la honradez. Entonces, chicos, para que podamos también abordar estas importantes respuestas para nuestra vida. Recuerden que todo esto nos permite edificarnos, ¿sí? Nos permite, si de pronto en algún momento hemos tenido una experiencia, bueno, no igual, pero quizás un poco parecida a la de Carlos, pues para que efectivamente también podamos compartir esa experiencia, de qué hicimos, qué pensamos en su momento, etcétera. Bueno, listo, chicos, bueno, vamos con la segunda parte de nuestra cátedra de valores hoy. Entonces, vamos a, en primera instancia, a ver un videíto, ¿sí? Quisiera de pronto complementarles con un videíto antes de hacer la actividad de Menti. Entonces, quiero, de igual manera, discúlpame en un segundito, vamos a presentar el segundo video para que esto nos permita, pues efectivamente, afianzar un poquito más los conocimientos que ya tenemos y los aportes que los compañeritos han hecho, pues de una manera muy interesante durante este espacio de clase. ¡Gracias! 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 Bien, chicos, ya entonces con este videíto a nivel de resumen podemos ya participar con un poquito más de propiedad, ¿verdad? Bien, chicos, permítanme en un segundito, les voy a compartir, ya le compartí a Luisa, quien muy gentilmente me va a hacer el favor de colaborarme, le compartí, también lo voy a hacer por medio del chat, ¿sí? Entonces, la idea, chicos, ya en un momentito les estaré mostrando en pantalla de qué se trata y explicando al respecto para la segunda actividad, ¿sí? Entonces, en el chat ya les compartí efectivamente una actividad que vamos a hacer de mente. ¿Vale? De igual manera a Luisa también le solicité hace un rato el favor de compartir por medio del WhatsApp, esto con el objetivo de que si hay algún estudiante que tenga dificultad con su correo institucional, entonces también tenga la oportunidad de participar, ¿vale? Entonces, por favor, para que lo tengamos presente. Por favor, doy unos minutitos para que efectivamente ustedes puedan ingresar. Entonces, muestro la pantalla a la que ustedes van a tener acceso, los que ya ingresaron, efectivamente ya ese es el link con la actividad de Mentimeter. Efectivamente, la invitación muy atenta es a que todos puedan por favor ingresar, ¿sí? Porque vamos a presentar nuestros resultados de diagnóstico, de participación y demás para el curso 10.02. Entonces, la pregunta es, ¿cuál valor se reforzó o consolidó en su familia durante el tiempo de pandemia? Entonces, observemos que hay tres casillas donde efectivamente tú podrás escribir esos tres valores y en un momentito, permítanme un momentito, van a dar enviar. Una vez ustedes den enviar, efectivamente les va a salir un corazón que va a indicar que pues su participación fue exitosa, ¿vale? Pero esperemos un momentito, chicos, para que efectivamente aquella persona que quizás tenga alguna dificultad, que tenga algún inconveniente, alguna tardanza, tanto con su internet, con su dispositivo, pues tenga la oportunidad. Porque pues la idea es que, nuevamente reitero, este resultado van a salir unos PDFs, efectivamente con todas las participaciones y la idea es que, bueno, todos puedan participar. Reitero nuevamente, ya compartí el link por medio del chat de la plataforma Teams. También le pedí el favor muy amablemente a Luisa, si era tan gentil y colaboraba, con el objetivo de que los estudiantes que no tuvieran acceso al chat pudieran hacerlo, ¿sí? De igual manera, la invitación también es muy, muy activa, chicos, a que si tenemos conocimiento, que alguno de nuestros compañeros, compañeras, tiene dificultad, por favor, colaborarles. Recuerden que las redes de apoyo son súper importantes y, bueno, está en todos nosotros poder contribuir, ¿vale? Entonces, permítanme un segundito. Ok, vamos entonces. Vamos a operar. A partir de este momento, tenemos ya, efectivamente, algunos resultados, ¿sí? Tenemos ya alguna persona que ingresó, cuál valor se reforzó o consolidó en su familia durante el tiempo de pandemia. Entonces, observamos ya que hay una personita que, efectivamente, nos ha compartido honestidad, el respeto y confianza, ¿sí? La invitación para que, por favor, otros chicos, otras chicas también puedan hacer parte de esta actividad para que podamos consolidar los resultados. Ya tenemos cuatro participantes, invitación, chicos, para que, bueno, podamos todos dar a conocer cuáles han sido esos valores. Sabemos que han sido muchos, ¿verdad? Sin embargo, pues, bueno, por cuestiones acá de espacios, tiempos, dejamos la participación tan solo en tres. Ya tenemos siete participantes, entonces, chicos, si efectivamente sabemos de un compañerito, de una compañerita que quizás tenga alguna dificultad, nuevamente reitero, una invitación muy atenta a que podamos ser solidarios, ¿sí? A que podamos ser bondadosos y acudir para que esta persona pueda participar. Muchas gracias a Luisa, sé que ya nos hizo el favor de compartir la información directamente en el grupo en WhatsApp, también para que otras personitas puedan unirse. ¿Qué observamos, chicos? Ahorita, pues, la idea es que ustedes sean quienes me colaboren. Recuerden que ya nosotros, los tutores o docentes, pues, ya pasamos a un segundo plano. Acá los protagonistas son ustedes, los chicos y las chicas. ¿Qué vamos a encontrar, chicos? Vamos a encontrar unas palabras, ¿cierto? Unos valores, en este caso, un poco más grandes que otros, ¿cierto? ¿Por qué sucede? A medida que los participantes van, obviamente, dando a conocer sus respuestas y si coinciden, entonces, estas se van aumentando de tamaño. Entonces, observamos, por ejemplo, confianza, que está un poco más grande, ¿verdad? Respeto, honestidad. Vemos que amor también ya está aumentando su tamaño, ¿verdad? Y a medida que vamos viendo más, pues, participantes, efectivamente estamos viendo la actualización de la actividad. Entonces, invitación, chicos, para que puedan ingresar todos preferiblemente. La invitación es muy cordial, está abierta. En el momento hay 13 participantes en línea y estamos en espera de que puedan participar más chicos, más chicas. Bueno. Tenemos 14 participantes. Tenemos 14 participantes, chicos, invitación para que aquellas chicas, aquellos chicos que están en el proceso, bueno, le damos un tiempito más para que ellos también puedan compartirnos cuáles han sido esos valores que han reforzado, que han consolidado, que han afianzado en su familia durante este tiempo de pandemia. Sabemos que son muchos, ¿verdad? Ya en un ratito los vamos a compartir, porque pues ya la invitación, chicos, para que lo hagan ustedes, ya no lo haga yo acá como protagonista, sino que sean ustedes, ¿vale? Entonces, por favor, vamos en este momento, hay 16 participantes, entonces invitación a que el resto de chicas, de chicos, también lo puedan lograr, ¿vale? Tenemos 17 participantes, chicos. Nuevamente la invitación para que esos chicos, esas chicas que aún, pues, no se han unido a la actividad, lo puedan hacer. Entonces, recuerden que la idea es que entre todos podamos hablar un poco acerca de los valores, compartir experiencias, compartir conocimientos y, bueno, dar a conocer también nuestras vivencias y todo aquello que nos pueda edificar, que nos pueda fortalecer como personas. Sabemos que efectivamente hemos recibido muy buenos valores, principios, moral en casita y que efectivamente, pues, somos producto de ello, ¿verdad? Qué rico que podamos compartir en esos espacios, precisamente, todos esos, esa sana, esa buena educación que parte de hogar. 17 participantes. Bien, chicos, vamos entonces. ¿Quién de ustedes me ayuda? Por favor, por favor, en la lectura, vamos en primera instancia la invitación para que me ayuden con la lectura de esos valores que se han fortalecido o consolidado un poco más, es decir, los que están un poco más grandecitos, los que tienen mayor tamaño. ¿Quién de ustedes me ayuda, chicos, con la lectura? Por favor. ¿Quién de ustedes me ayuda? Chicos, si son tan gentiles, por favor, ¿quién nos colabora con la lectura de los valores que tienen mayor tamaño? Muchas gracias. Ahí está. Hay respeto, honestidad y confianza. Vale, muchísimas gracias, oíste muy gentil. Chicos, ¿qué otra personita nos puede, por favor, colaborar con la lectura de otros valores que se han fortalecido? Los valores que también se han reforzado o se han consolidado en la familia. La unión. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué otras personitas? Con los demás, el respeto, gracias. La solidaridad. El apoyo mutuo. La tolerancia. La gratitud. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Nos han quedado algunos todavía pendientes, ¿vale? Por favor, ¿me ayuda? Para que podamos finalizar. La bondad. Sí. La fraternidad. La paz. La prudencia. La prudencia. La lealtad. La tolerancia. La sinceridad. El amor. La paciencia. Estar juntos. La paz. La sinceridad. La sinceridad. La prudencia. La paciencia. Vale, chicos, muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad que muy reconfortante saber que efectivamente tenemos personas también estructuradas en valores, en principios, efectivamente, en todas aquellas vivencias, experiencias que vienen de casita, de hogar y que nos permiten, obviamente, compartir espacios, compartir experiencias que obviamente son muy interesantes. Bien, chicos, muy amables, permítanme un momentito, a partir de este momento vamos a descargar algunos resultados. Esto con el objetivo de, como les indicaba hace un ratito, poder, obviamente, compartir con otros cursos también esta vivencia de valores. Entonces, qué interesante, chicos, muy gentiles, son ustedes muy amables, la verdad, qué rico poder afianzar, poder estructurar estos conocimientos, Estas vivencias, experiencias, como lo dije hace un momentito, todos obviamente a nivel de curso. Entonces, muy amables, permítanme valores para 10.02. Ok, chicos. Entonces, vamos, chicos, a partir de este momentito a hacer ya nuestra segunda actividad. También vamos a resetear acá los resultados para, bueno, poder hacer posteriormente actividades similares. Bien, entonces, chicos, ya hicimos esta partecita de nuestros valores. Permítanme que como estaba en otra pantallita, entonces, vale, vamos entonces a nuestra segunda parte, ¿vale, chicos? Entonces, permítanme un segundo, voy a compartir la presentación. Ya es nuestra clase de matemáticas. Muy amables, nuevamente, por la participación. Muy gentiles. Entonces, chicos, vamos acá con nuestra presentación de matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar una dinámica, por favor, para que lo tengan presente. Vamos a trabajar en primera instancia un recorderis, un recuento acerca de la tutoría de la semana anterior. Y luego vamos a hacer una dinámica por medio de Cajut. Permítanme, por favor, Héctor, estar levantando la manito. Sí, señor, buen día. Héctor, con gusto. Profe. Sí, sí, con gusto. Profe, Héctor, escribió en el chat que se tiene que salir porque tiene una cita médica. Listo, vale, vale. Muchas gracias, ¿oíste? Muy gentil. Bien, chicos, recuerden que me encontraba, pues, efectivamente en Mentimeter y no estaba directamente acá en Teams, pero igual gracias, ¿oíste? Qué rico que podamos ser solidarios. Entonces, acá nuevamente está la aplicación de los valores, ¿no? De pronto vemos que está sucediendo alguna situación con uno de nuestros compañeritos, pues, qué bien poderla dar a conocer. Bien, chicos, bueno, entonces, les comentaba. Vamos con nuestra segunda parte de la clase, ya es directamente del área de matemáticas. Vamos a ver algunas dinámicas con ángulos y radiales. Entonces, antes de dar inicio a nuestra dinámica, ya en un momentito les estaré, pues, compartiendo de qué se trata y, bueno, cómo lo vamos a realizar. La idea, chicos, es hacer un recuento, ¿sí? O sea, recordar un poco lo que vimos la sesión anterior y la invitación, pues, precisamente era continuar estudiando. Recuerden que está dispuesta el aula virtual matemática ms.milablas.com. Allí reposa absolutamente todo el material. También les tengo una noticia, chicos. Se han dado unos días más para el cierre del primer periodo. Entonces, por tal motivo, la entrega a más tardar de la guía ya no va a ser el 18 de marzo, sino que va a ser el 25. Es decir, que vamos a tener una semanita más, unos días más, para que efectivamente, chicos, ustedes, por favor, puedan realizar la guía de trabajo. Por favor, invitación, por favor, si son tan gentiles, para no dejar para último momento esa entrega, ¿sí? Porque es que muchas veces, un día antes o el mismo día estamos escribiendo, estamos estresaditos. Entonces, pues, ¿qué puedo sugerir? La guía, recuerden que se ha dejado, pues, con muchos, muchos días de anticipación. Es una guía que se ha explicado. Es una guía que se ha retroalimentado. Se le ha hecho seguimiento. Entonces, para que, por favor, chicos, pues, de una manera muy atenta y muy respetuosa, les solicito no entregar el mismo día, no entregar un día antes, porque, bueno, cualquier situación se les puede llegar a presentar. Y, pues, la idea es que ustedes no tengan ningún tipo de dificultad o inconveniente, ¿vale? Entonces, pues, una invitación para que, por favor, la tengan presente. Recuerden, guía de ángulos y radianes a más tardar, jueves 25 de marzo, 11.55, hora de color. Vamos a ver un contenido, chicos, acerca de ángulos y radianes. Entonces, algunos ejercicios de conversiones entre radianes y grados y viceversa. Eso se recuerden que ya lo habíamos visto. Y vamos a ver una dinámica. La vamos a ver con Cajú. Realizar ejercicios. Cuando hablamos de los objetivos, entonces, la idea es realizar ejercicios de conversiones entre radianes y grados y viceversa, como lo realizamos la tutoría anterior. Simplemente acá es como nuevamente recordar un poco. Participar en las dinámicas propuestas y hacer uso del entorno virtual de aprendizaje Moodle como herramienta tecnológica. Permítanme, por favor. A nivel de introducción, chicos, entonces, recuerden que siempre, siempre les voy a dar un interrogante, una preguntita para que ustedes, pues, puedan reflexionar al respecto y durante y al finalizar, pues, tener ya una respuesta acertada, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo participar en las dinámicas de grados y radianes? Entonces, vamos a ver acá, chicos, nuevamente un recorderes. Conversión de radianes a grados. Entonces, recordando, ejercicio. Transformar cuatro medios de pi radianes a grados. Recordemos que esto lo vimos en la sesión anterior, pero, pues, nuevamente, recorderes. Vamos a transformar de radianes a grados. Entonces, recordemos que pi equivale a 180 grados, por favor, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Multiplicamos a cuatro por pi, que es 180, y lo dividimos entre dos, y ya tendremos nuestra conversión de radianes a grados. Estamos dando un momentito, chicos, para que puedan realizar las operaciones. Igual estoy muy al pendiente. Bueno, si existe alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, pues, con todo gusto estoy atenta. Vale, Gabriela nos está comentando en el chat que su resultado es de 360 grados. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, no sé si alguien más nos quiera, de igual manera, chicos, compartir la respuesta que obtuvo, si nos quiere hablar un poquito acerca del procedimiento, si tiene alguna pregunta, si hay alguna observación, pues, estaré muy, muy atenta a atender. Gracias. 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 Vale. Entonces, efectivamente, Gabriela, muchísimas gracias. Vamos a ver el resultado como tal, correcto de Gabriela, de 360 grados. ¿Cómo se obtuvo? Entonces, es un recorderis, por favor. Vamos a transformar cuatro medios de pi radianes a grados. Entonces, cuatro multiplicamos por pi. Recordemos que pi es 180 grados y lo dividimos entre dos. Entonces, cuatro por 180 nos da 720 grados y 720 grados dividido entre dos nos va a dar 360. Excelente, Gabriela, tu trabajo. Y bueno, para aquellos estudiantes que también lo tenían de manera correcta. Vamos a la segunda parte de nuestro recorderis. Entonces, ejercicios vamos a convertir ahora de grados a radianes. Entonces, chicos, vamos a transformar 60 grados a radianes. Hay diversas metodologías. Recordemos que pueden simplificar. Entonces, escriben la fracción 60 sobre 180 y pueden simplificar. Recordemos que simplificar era cuando tú sacabas segunda, tercera, cuarta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esa puede ser una opción. La otra, entonces, utilizando tu calculadora, ingresas o digitas 60, tecla ABC, 180 y das igual. Entonces, por favor, chicos, unos minuticos y nos cuentan cómo obtienen el resultado. Gracias. Vale, chicos, no sé si alguien ya tenga el resultado y nos quiera compartir con todo gusto. Estamos muy atentos. ¿Un tercio, profe? Un tercio, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Vamos a mirar entonces. Excelente tu trabajo. Vamos a mirar. Entonces, chicos, podemos nuevamente verificar la simplificación de 60 dividido o sobre 180. O si la deseas hacer en tu calculadora, recordemos 60, tecla ABC, 180 y te va a dar efectivamente un tercio de pi radianes. Excelente, chicos. Muy bien. Bien, chicos, después de este pequeño recuento, vamos entonces a hacer una dinámica. La vamos a hacer por medio de una aplicación que se llama Kahoot, que es la que ustedes están viendo en pantalla. ¿Sí? Ya en un momentito les indico específicamente de qué se trata. Permítanme, ya vamos a hacerlo, pero simplemente estoy dando un minutico de espera para que aquellas personas que de pronto estén tomando nota de Kahoot para que ahorita lo puedan escribir o estén muy pendientes. Entonces, podamos hacerlo de la mejor manera posible. La invitación, ¿cuál es, chicos? Vamos a trabajar hoy con Kahoot. Vamos a trabajar un Kahoot básico de cinco afirmaciones. La idea es que ustedes en línea me, obviamente, colaboren escribiendo si es verdadero o si es falso. Efectivamente, es una actividad de competencia. La invitación, por favor, es a reforzar efectivamente los conocimientos, lo que hemos visto acerca de ángulos, lo que hemos visto acerca de grados y radianes, las conversiones que efectivamente hemos realizado, ejercicios de aplicación y demás. El día de hoy, la invitación, por favor, para que ingresen, para que podamos realizar la actividad y en ocho días, efectivamente, ya es una actividad un poquito, un poquito más compleja, ya va a ser de selección múltiple y efectivamente, pues, para que todos podamos dinamizar un poco los conocimientos y demás. Les comparto las referencias bibliográficas, ¿vale? Bien, chicos, entonces, ¿cómo vamos a operar? De la siguiente manera. Dejo de presentar, voy a compartir pantalla. Efectivamente, vamos a un buscador, el que sea de su preferencia, ¿sí? Y allí en el buscador vamos a escribir kahoot, ¿sí? Como estaba un momentito la pantalla, kahoot, ¿sí? Una vez, podemos ingresar, bueno, yo acá tengo la opción, estaba en inglés, en el bus español, pero igual es la primera, dice, juega kahoot, ingresa el pin de juego aquí. Entonces, haces clic y te va a salir la pantallita que les compartí hace un ratito en presentación, ¿sí? Entonces, acá en kahoot, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, efectivamente, la casilla que nos está pidiendo el pin del juego. Ya en un momentito se los voy a dictar y después de que ingreses el pin del juego, das ingresar, ¿cierto? Haces clic en ingresar y te va a solicitar el usuario. Si son tan gentiles en el usuario, facilítenme primer nombre, primer apellido o si quieren primer apellido, primer nombre, o sea, en el orden que quieran, pero por favor, ¿sí? No seudónimos porque, pues, en el momento de que vaya a hacer la valoración me queda, pues, complejo y pronto me puedo llegar a confundir y equivocarme. Entonces, por favor, chicos, reitero, pin del juego, ya en un momentito les estaré compartiendo, vamos a ingresar y vamos a escribir en el usuario, vamos a escribir nuestro primer nombre, nuestro primer apellido para poder participar, ¿listo? ¿de acuerdo? Entonces, por favor, estoy dando un momentito para que ustedes puedan ingresar a kahoot directamente. Ok, vamos entonces ya, permítanme, voy a cargar ya el juego, el juego de ángulos y radianes. Primero, la primera parte, la primera parte, efectivamente, para que en ocho días ya podamos hacer la segunda, ¿sí? Hoy vamos sencillamente a mirar unas afirmaciones, son cinco de falso y verdadero, de lo que hemos visto acerca de ángulos, grados, radianes, permítanme que acá estoy ya consolidando el juego, para que efectivamente podamos unirnos, ¿listo? Permítanos un momentico que ya está ok. Ok, chicos, entonces el pin del juego es 574.90.50. Estamos en este instante esperando los jugadores, nuevamente recordándoles el pin del juego es 574.90.50. Bien, ya tenemos acá algunos integrantes, muy bien, chicos, muy bien, excelente, ya acá hay chicos, chicas que están participando, efectivamente, el día de hoy. Vamos a esperar un momentito, nuevamente recuerdo que es importante, chicos, esa red de apoyo, si hay algún estudiante que tenga dificultad, si hay algún estudiante que de pronto esté pendiente de ingreso, pues, préstale nuestra ayuda, ¿sí? Ser solidarios, ser bondadosos, por favor, para que podamos avanzar. Bueno, hay 17 participantes en este instante, chicos, es una invitación para que un mayor número de asistentes pueda ingresar en este instante acá, JUT. Tenemos 18 participantes. Sí. Gracias. Gracias. Ok, tenemos 20 participantes, chicos, muy bien. Vamos a dar un minutito más, chicos, para que efectivamente, si de pronto alguna personita tiene alguna tardanza, pueda efectivamente ingresar. Sí. Bien, chicos, ya tenemos, muy bien, tenemos a 23 participantes. Muy bien, chicos, vamos a ver si en este minutito se une alguien más. Bien, bienvenido sea, por supuesto. Gracias. En este instante, chicos, tenemos 24 participantes. Bueno, vamos a dar inicio, ¿vale, chicos? Vamos entonces a empezar. Bien, ángulos y radianes, primera parte, entonces recuerden que es de falso o verdadero. Ok, vamos entonces. Pi radianes es equivalente a 180 grados. Azul verdadero, rojo, falso. Pi radianes es equivalente a 180 grados. Verdadero, azul, falso, rojo. Ok, chicos, bueno, muy bien. Vemos que 13 personas contestaron verdadero y dos personas falsas. Bien, chicos, recordemos que como lo hemos venido citando, efectivamente, pi radianes es equivalente a 180 grados. Entonces, chicos, recordemos que Cajú, efectivamente, es una dinámica, es un juego muy interesante. Aquí, específicamente, entonces, consiste que, obviamente, debes contestar de manera correcta, pero en el menor tiempo posible, ¿vale? Entonces, vamos a mirar cómo está nuestro marcador. Entonces, nuestro marcador está con Diego Pérez. Muy bien, Diego. Lady Castro, Ana Rodríguez, Paula Celis y Paula Rodríguez. Muy bien, chicos, excelente. Esos son, obviamente, nuestros primeros ganadores. Vemos, segundo, dos pi radianes es equivalente a 360 grados. Azul verdadero, rojo, falso. Bien, chicos, entonces, efectivamente, verdadero. Dos pi radianes es equivalente a 360 grados. Vemos, efectivamente, 19 personas que contestaron de manera acertada. Vamos a mirar cómo está nuestro marcador. Diego Pérez, muy bien. Tenemos a Luisa Roldán. Tenemos a Ana Rodríguez, a Lady Castro y a Juan Peña. Muy bien, chicos, vamos con nuestra siguiente afirmación. Un ángulo recto es aquel que mide 180 grados. Azul verdadero, rojo, falso. Ok, chicos, falso. Muy bien, chicos, recordemos que un ángulo recto es aquel que mide 90 grados, no 180. Muy bien, a los participantes que contestaron de manera acertada. Vamos a verificar nuestro marcador. Muy bien, Diego Pérez, excelente. Ana Rodríguez, Paula Celis, Juan Peña y Miguel Rojas. Excelente trabajo. Muy bien, chicos, vamos entonces a continuar. Acá, pero hay acá un anuncio importante. Permítanme un segundito. Nos dice, efectivamente, que sube seis lugares, Dana, y es el escalador más alto. Muy bien, Dana, excelente. Vamos entonces a continuar, chicos. Siguiente. La cuarta afirmación. Un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Verdadero azul, rojo, falso. Verdadero. Muy bien, chicos. Entonces, efectivamente, un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90. Excelente, chicos. Muy bien, vamos a ver nuestro marcador. Entonces, muy bien, tenemos a Diego Pérez, a Paula Celis, Ana Rodríguez, Miguel Rojas y Paula Rodríguez. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos entonces a mirar. Acá nos están diciendo que sube cuatro lugares Carla Prieto y que en esta oportunidad es el escalador más alto. Entonces, muy bien, Carla, de eso se trata. Vale, chicos. Pues sí, vamos entonces a nuestra última afirmación para que estemos muy al pendiente, ¿vale? Ok. Entonces, nos dice, tres medios de pi radianes es equivalente a 270 grados. Azul verdadero, rojo, falso. ¿Vale? Entonces, chicos, recordemos que es verdadero, ¿sí? Tres medios de pi radianes es equivalente a 270 grados. Nuevamente, ¿cómo lo hacemos? Entonces, recordemos que pi equivale a 180. Entonces, vas a multiplicar tres por 180 y lo divides entre dos. Eso te va a dar 270 grados. ¿Vale? Vamos a mirar, chicos, cómo quedó finalmente nuestro marcador. Sí, acá en nuestro podio. Entonces, observamos en tercer lugar a Paula Celis. Felicitaciones, Paula. Qué buen trabajo. Tenemos en segundo lugar a Luisa Roldán. Y en primer lugar, tenemos a Diego Pérez. Diego, felicitaciones de igual manera. También tenemos en cuarto lugar a Juan Peña y en quinto a Paula. Entonces, excelente, chicos. Esto es nuestro podio. Espero que esta dinámica les haya permitido consolidar conceptos que hemos visto, que hemos venido practicando. Y la invitación es para que efectivamente, chicos, ustedes puedan continuar practicando en ocho días cuál es la intención en nuestra próxima tutoría. En nuestra próxima tutoría, la invitación para que podamos efectivamente realizar un cajudo un poquito más complejo en el buen sentido de la palabra. Vamos, ya no que sea de falso verdadero, sino que sea de selección múltiple. Pero la metodología es igual, chicos. Vamos, entonces, a recordar un poquito acerca de ángulos de la conversión de radianes a grados y de grados a radiales. Vale, chicos. Entonces, muchísimas gracias. Son ustedes muy gentiles. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este espacio. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, alguna inquietud. Con todo gusto, estoy presta a atenderlos. Ok, chicos. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Que tengan un excelente resto de día de semana. Recuerden que estoy a su entera disposición para cualquier duda, pregunta, inquietud, cualquier observación. Pues voy a estar muy, muy atenta también. Chicos, muy amables por su participación. Que tengan un muy buen día. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Muy bien. Chao, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Muy amables, chicos. Muy amables a ustedes. Gracias. 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 Gracias.